Básicamente dos puntos, uno es la temática, es una temática que se investiga muy poco acá, no existe este tipo de investigación en el Perú, y es básicamente encontrar a nivel celular y molecular por qué es que se mueren las neuronas cuando ocurre una neurodegeneración. Y esto explica no solamente el mal de Alzheimer, sino otros males neurodegenerativos. El segundo punto, la relevancia, la importancia es el nivel del laboratorio. Hemos hecho el mayor esfuerzo con la Universidad de Caetano Heredia y nuestros agentes de cooperación para montar un laboratorio que sea capaz de trabajar en igualdad de condiciones que los otros laboratorios de países desarrollados. Y con esto queremos ayudar a romper una tradición bastante extendida entre los científicos peruanos que es colaborar en desigualdad de condiciones con laboratorios americanos y europeos. Es decir, nosotros proveemos muestras, es como los minerales, nosotros proveemos muestras y ellos hacen el análisis bonito. Hay unos cuantos laboratorios de especies cebra en Latinoamérica, pero este es el único que se dedica a este tipo de estudios con este tipo de técnicas. Es único en la región y debido a su nivel de sofisticación es uno de pocos en el mundo. Hay quizás tres o cuatro laboratorios que se dedican exactamente a este tema en el pesebre. El pesebre es un modelo rápido, económico, fácil de manipular, fácil de mantener. Y una de las grandes ventajas es que se trabaja con el embrión. El embrión, como en muchos de los peces, se desarrolla externamente en el agua. Se puede ver con un sencillo microscopio de disección. Y al ser transparente, permite la visualización de todas sus células y todos sus órganos en tiempo real. Es decir, si nosotros estudiamos un modelo de enfermedad en el cual queremos ver células de la sangre, queremos ver células del cerebro, del estómago, podemos ver exactamente el momento correcto cuando están pasando las cosas. Y como es manipulable genéticamente, podemos encender a pagar genes, podemos darles drogas, reaccionan a las drogas más o menos de la misma manera que los humanos, por lo cual se genera un modelo de enfermedad que es fácil de estudiar. Y al ser fácil de estudiar y rápido de estudiar, facilita y acelera el descubrimiento de potenciales medicamentos. El mismo trabajo en ratones demora tres o cuatro veces más tiempo. Bueno, tengo dos puntos a esa pregunta. Alguno es que podríamos extender la lógica de su pregunta de por qué estudiar genética en moscas o genética en gusanos, que han ayudado a resolver muchos problemas médicos en humanos, no siendo vertebrados ni mamíferos. El pez cebra incluso tiene una ventaja sobre ellos que es un vertebrado. Al ser un vertebrado, tiene muchos rasgos compartidos en la fisiología y el metabolismo de los humanos. Por ejemplo, para hablar del sistema nervioso, los tipos de neuronas sensoriales y motoras son exactamente los mismos. Los ganglios craneales que tenemos en nuestro cerebro, que hacen que se muevan nuestros ojos, que hacen que podamos hablar, son los mismos en el pez cebra. Los neurotransmisores son exactamente iguales. Entonces hay un grado de conservación, se llama conservación, entre las facetas fisiológicas y metabólicas de seres humanos y de la especie de cebra, que hacen posible que este sea un modelo para estudiar enfermedades humanas. Por supuesto, pero no solamente encontrar una pista, porque hasta ahí ya estamos llegando. O sea, ya hay investigadores que antes que yo, al mismo tiempo que yo, están buscando posibles efectos de plantas y productos naturales sobre tal enfermedad. Podría curarlo, correcto, pero lo más importante es encontrar cómo es que lo está curando. Encontrar el mecanismo del proceso, porque ese conocimiento es lo que lo hace marqueteable, vendible. Con ese conocimiento, si yo identifico una molécula, un principio activo que cure el Alzheimer o el cáncer, por ejemplo, en una planta medicinal, yo puedo patentar ese proceso, puedo patentar también el proceso de purificación y extracción. Y eso es lo que eventualmente se convierte en un producto farmacéutico que es vendido al mundo. Entonces, salir de ese subdesarrollo, es simplemente darle la raíz o la planta al investigador y generar un conocimiento del proceso biológico que esto encarna. La importancia me parece que tiene varias aristas. Por un lado, es la demostración que en el Perú podemos tener un laboratorio a la vanguardia de la investigación científica, en esta área tan importante como son las neurociencias, un área bastante olvidada en el Perú, tanto en investigación como en un ámbito mayor como salud mental. Creo que ese en primer lugar. En segundo lugar, este laboratorio va a poder ser compartido con otras universidades. Tiene no solamente como laboratorio un equipamiento, como decía yo, a la vanguardia de la ciencia, sino además está en un ecosistema que son los laboratorios de investigación y desarrollo, que es este edificio donde estamos, que tiene más de 80 laboratorios de investigación, que te permite interactuar con otras áreas y permite así potenciar el modelo, que es este pescadito, el pez hebra, que permite muchas manipulaciones y del cual conocemos el genoma completo y nos permite hacer comparaciones. Por lo tanto, en múltiples áreas de investigación genética, neurociencias, inmunología, productos naturales, y va a ser un aporte importante como un modelo para trabajar en diversas áreas en el país.